Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Calles en llamas en pleno centro de Barcelona. Esta es la imagen que ha dejado una manifestación estudiantil en contra de los recortes en la educación pública que se han aplicado en España debido a la crisis económica. Lo que empezó como una protesta pacífica de universitarios terminó como una auténtica batalla campal entre agentes antidisturbios y un grupo de jóvenes violentos que aprovecharon la protesta para realizar desmanes. Quemaron varios contenedores de basura y algunos vehículos privados. Me han dejado sin coche, me lo han quemado, no sé quién ha sido, yo no lo he visto, pero realmente es indignante. Durante la mañana las protestas estudiantiles ocurrieron en diversas ciudades españolas, pero los disturbios tuvieron lugar en Barcelona donde al final del día se contaron una docena de detenidos y varios heridos. Los momentos de mayor tensión se vivieron en el céntrico Paseo de Gracia frente a la sede de la Bolsa de Barcelona. Donde jóvenes violentos apedrearon algunas sedes bancarias y atacaron a algunos integrantes de los medios de comunicación que cubrían la marcha. Los representantes de los estudiantes se desvincularon de los actos violentos y al final de la noche discutían la continuidad o no de las protestas que han convertido hoy la ciudad de Barcelona en un auténtico caos. Para Cadena 3 Noticias, Patricia Godoy. La televisión más abierta que nunca.